Tenemos que apoyar a nuestros héroes culturales que tengan el otoño de sus vidas tranquilo y más próspero que lo que tienen ahora. Y aquí hemos hecho un pequeñísimo esfuerzo y vamos a tratar de hacer algo más permanente. Yo les deseo todo lo mejor, porque yo también soy medio viejito, eso es lo que dicen. Pero aquí estamos todos y lo importante aquí es que la carrera cultural sea digna para siempre. Muchas gracias a todos.